La temperatura del calentamiento estamos sobre 2 o 3 grados por encima de lo normal. Si en estos 100 años no bajamos estos 2 grados de temperatura, los manglares que tenemos, los bosques tanto de Paraguay, Ecuador, Brasil, el mismo Perú, van a convertirse en desierto porque no va a haber agua. Entonces ese es el problema que tenemos que trabajar en estos 100 años. Ese es justamente los créditos de carbono, arborizar, arborizar todo nuestro... Ahora, ¿la planta de reciclaje de Yanaguara podría reciclar toda la basura de Arequipa, las 500 toneladas que me menciona usted o con la basura de Yanaguara ya...? No, Yanaguara produce 28 toneladas. La planta está preparada para trabajar la basura de Arequipa propiamente porque tenemos que ver que de las 500 toneladas el 60% es materia orgánica. Y eso tiene otro proceso. Tiene otro proceso que es el abono natural, que nosotros lo estamos trabajando, no tenemos pesticidas, que es la brosa de los parques y la poda de los árboles, que es que hacemos el abono totalmente natural. Y lo que viene a ser el plástico, el papel, el vidrio, el cartón, el aluminio... Eso sí puede reciclar. O sea, de las 500 toneladas sería el 20% de toda Arequipa que son 100 toneladas. O sea, 100 toneladas. Y el otro 20% ya sería el rechazo que va al botadero. Entonces ahí le alargamos inclusive la vida al relleno sanitario porque ya no irían 500 toneladas, sino solamente tendrían que ir 100 toneladas. Entonces esto va a darle un mejor y trabajar lo que son el gas metano. Pero eso implicaría un acuerdo con el municipio provincial y todos los demás distritales. ¿Habrá esa disposición o los otros municipios querrán hacer su propia planta? Porque también esto como produce, se dice la basura vale plata, la basura es dinero, entonces no se la voy a regalar a Yanaguara. No, pero en este caso lo que tenemos que hacer, el primer objetivo es el medio ambiente. Es el objetivo principal. Para nosotros ya hemos puesto a Congreso también lo que es la empresa paramunicipal para poder generar recursos de estas mismas utilidades en lo que viene a ser la transformación del producto. Actualmente estamos ya elaborando tubos de PVC, tubos de PVC de 4 pulgadas. Con lo que están reciclando. Con lo que estamos reciclando. Entonces para poder hacer el cableado subterráneo de la parte tradicional de Yanaguara. Porque tenemos un proyecto, que estos son los perfiles que tenemos, que ya se han presentado a Copesco, que son 6 millones de soles que van a llegar para Yanaguara para hacer el cableado subterráneo de la parte tradicional. En todo caso, ¿a qué porcentaje y a qué capacidad operativa está funcionando la planta actualmente? Bueno, está al 100% de Yanaguara, las 28 toneladas. Entonces hemos tenido convenio con Caima, estamos trabajando con Pau Carpata. Al cercado se le presentó el convenio, lamentablemente no nos ha respondido. Pero pensamos de que si esto sigue caminando... Bueno, pues esto será ya con las nuevas autoridades municipales. Así es, si tenemos la suerte de estar, nosotros seguiremos con eso. O si no, yo pienso que la persona que nos sucederá en el cargo tendrá que continuar con este proyecto. Muy bien. Ese es uno de los proyectos con el que quiere continuar y por eso postula la reelección. ¿Qué otros proyectos le quedan pendientes? Tenemos ya aprobados cuatro perfiles que hemos hecho la carta, inclusive la segunda vicepresidenta del Perú, la señora Lourdes Mendoza del Solar, como es el asfaltado total de Pampa de Camarones, la urbanización Independencia Americana, Víctor Andrés Belaún, Magistral Tercera Etapa y la urbanización Primera. Cuatro millones de soles que deben estar llegando también para Yanaguara para hacer este asfaltado porque recordemos que nuestro distrito solo cuenta con un millón y medio de soles para las obras. Entonces es un monto muy mínimo. No tiene canon. No tenemos canon, es un canon de ahora, recién el año pasado, este año se ha nivelado a 700 mil soles porque anteriormente era solamente 40 mil soles. Con Copesco hemos avanzado, ya tenemos la viabilidad del proyecto, como les decía, seis millones de soles para todo el cableado subterráneo. Cuatro millones que nos debe estar... ¿Cableado subterráneo en qué zonas de Yanaguara? En la parte tradicional de Yanaguara. Tradicional. Todo lo que son las calles antiguas. Es la segunda etapa con lo que hicimos la recuperación de las fachadas. Ahora viene lo que es el cableado subterráneo para empezar a trabajar estas callecitas con las veredas y volver a trabajar el emboquillado. Y tenemos también lo que viene a ser el drenaje, que son cuatro millones de soles, que eso hemos obtenido también con apoyo del congresista Juan Carlos Seguren, que la región nos debe estar transfiriendo en estos días también esos cuatro millones para hacer el cableado subterráneo, perdón, el drenaje en la parte tradicional de Yanaguara. Aparte vemos que la avenida Ejército es un problema, la avenida Ejército, que ha colapsado definitivamente porque Yanaguara se ha convertido en un distrito de paso. Entonces, esta avenida Ejército la estamos creando... Es el problema mayor en este momento de circulación y me imagino, ¿no? De cuello de botell. ¿Y cuál es la alternativa? Sumarse al proyecto de... Porque la avenida Ejército es parte importantísima del proyecto del sistema integrado de transporte del municipio provincial. ¿Qué haría Yanaguara al respecto? ¿Apoyar este proyecto? ¿Sumarse? ¿O tiene alguna idea particular? Sí, definitivamente el proyecto que es... Cuando es un proyecto bueno, hay que discutirlo, hay que verlo. Y si solucionan los problemas, hay que apoyarlo. Uno de los proyectos que ya hemos apoyado es, por ejemplo, el Puente Chilina, que eso ya hemos hecho el convenio también con el gobierno regional, el cual estamos nosotros adquiriendo la ampliación de 30 mil metros al complejo deportivo de Magnupata, con lo cual vamos a ampliar este complejo. Pero regresando a la avenida Ejército, esa va a ser una de las alternativas para desintoxicar el tráfico vehicular de la avenida Ejército. Estamos proponiendo tres ejes viales. Una que es la calle El Manantial, que es a continuación de 12 de octubre, una avenida de doble carril, igual que la metropolitana que nos saca de la avenida 12 de octubre hasta la variante de Chumayo por Santos Atahualpa. Un segundo eje vial vamos a tener de la vía metropolitana, paralela a José Antonio Atahuala y Entre Piedrasanta, que es también un eje de doble carril, de 24 metros de ancho con vermas centrales y laterales, hasta la variante de Chumayo. Y otro tercer eje vial que tenemos de la variante de Chumayo, a la altura del puente Fátima, hasta la avenida Brasil de Pampa y Camarones, para que el tráfico, cuando funcione la vía metropolitana, se desconcentre de la avenida Ejército, porque cuando trabajemos la avenida Metropolitana, Cerro Colorado y el Consejo Provincial, hasta la variante ya va a tener un eje totalmente paralelo a la avenida Ejército, entonces tenemos que sacarle ejes viales. Y la variante de Uchumayo, que también ya tenemos el proyecto, cuatro carriles con trébol, porque ya no con bypass, porque hemos visto que el bypass es un cuello de botella también en el que tenemos actualmente a la altura del ingreso de esa chaca, entonces estos tréboles nos van a permitir el eje principal de esta entrada de cuatro carriles, que eso ya está conversado con el Consejo Provincial.